Trujillana Bordone en esas guitarras Palmas, palmas, palmas La jarana ya comenzó Dale al cajón Bordone en esas guitarras Palmas, palmas, palmas La jarana ya comenzó Baila, Mari Negra, ¿cómo sabes tú? Ya que eres la reina de este caranón Mueve la cintura de allá para acá El barrio legal Y luego se va a matear Así Baila Bordone en esas guitarras Palmas, palmas, palmas Con chicha de boche Vamos a brindar Y bebamos todos Salud, salud